Estamos acá con Laura Rizuela, que fue brutalmente garroteada ayer. No fue así. ¿Qué opinabas, Laura, de eso? ¿Por qué permitiste que te peguen? Pero fue algo sin querer, nomás lo de Maga. ¿Sin querer? Y si vos no vas a estar planeando una... Yo, por ejemplo, si te iba a pegar, no, no voy a hacer... Ay, vas a ser sin querer, tía. Porque tenía ganas y si no tenía intención, no te iba a golpear, ¿entendés? Porque tenía intenciones malas contigo. Pero yo soy la que le llegué. O así sin querer. Nomás lo de decirte, Laura, no te aguanto. Ya sé, pero yo soy la que recibí el golpe y sé que yo algo fallé. Yo creo que no le aguanto a una persona y le... O sea, voy a hacer algo, no voy a hacer directamente, indirectamente. Pero yo con Maga no tengo nada, o sea, con Maga... Y siempre no sabes si ella tiene algún problema contigo. Y hay que preguntarle a ella, pero yo fui la que recibí y yo sé que yo erré en algún momento. Bueno, ¿y qué tal para hoy? Y bien, acá estoy ya, espectacular. ¿Y qué pensabas hacer respecto del golpe que recibiste ayer? Y nada, yo voy a demostrar hoy lo que sé, lo que aprendí en años. Y no creo que juegue suciamente, pero si ella me provoca, sí. Y... ¿cómo vas a...? Y estoy pensando también si es sucio o no mi guantes por algunas personas que ya están eliminadas. Ah, ¿eliminadas por quién? Cariola, ¿quién? ¿Por quién decís? Y gente que dice que... Nos suma. Nos suma, o sea, está ahí eliminada, ella tiene que bancarse como eliminada. Yo continúo en el programa, le pese, no le pese, continúo en el juego y ya... ¿Y por qué no le cobras ya de alguna manera todo lo que te hizo? Y en algún momento ya eso... Va a pasar nomás, la cosa sucede nomás. Así mismo. Bueno, yo te diría, si yo era vos, yo le pegaba ya. No, o sea, es que vos pensás que cuatro años entrené para ensuciar esto por basura, boluda. Ah, bueno. Estaba bien a mover esta noche, no se pierdan 20... No, 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 no.